Un fuerte sismo y superficial de magnitud 6.8 golpeó cerca de la costa oeste de Honsu, Japón. El martes 18 de junio de 2019, un fuerte sismo de magnitud 6.8 reducido a 6.4 por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, USGS, golpeó cerca de la costa oeste de Honsu, Japón. La agencia informó una profundidad de 16.1 kilómetros, con epicentro localizado a 33 kilómetros al oeste-suroeste de Suruoka, Japón. La EMSC reportó una magnitud de 6.5 grados a una profundidad de 10 kilómetros. Por su parte, la Agencia Meteorológica de Japón reportó una magnitud de 6.8 a una profundidad de 10 kilómetros, con epicentro localizado cerca de la costa de la región de Yamagata, Kenoki. De acuerdo a todos los datos, el sistema de alerta de tsunamis de los Estados Unidos no emitió alerta de tsunami. ¡Suscríbete al canal!